Hola que tal mis amigos, como estan? Bienvenidos a un video mas Aqui estamos escogiendo las invitaciones para la boda Aqui es donde nosotros siempre venimos a comprar las cosas Ustedes ya las que son de cumpleaños, las que son de... bueno ahorita de boda Vamos a ver que opinen, que opinen, cual les gusta Ya hay una, ya hay otra Donde esta el pastel Osea, pero como van a ser varias, se puede llevar de este diferente estilo No solo de uno, no que así Así como aqui ven, aqui hay de un estilo Y aqui esta de otro estilo Para que no vaya de un solo, verdad? Ese otro es de otro estilo Nosotros, si estan bonitos Mira, si me gustan Y dice nuestra boda, verdad? Ajá, si Nosotros, osea, nosotros lo íbamos a hacer Porque tambien se pueden hacer asi digamos A creatividad de uno Pero lo que pasa es que No nos puede agarrar mucho a la tarde Y para entregarlas y todo esto Y hacerlas y... No, mejor ya de una vez comprarlas hechas Comprarlas hechas Ajá Y se evita uno Y este como se llama Y en vez de estar haciendo esto Va, se puede estar haciendo otra cosa Exacto Ajá Si, porque ahorita digamos que pare con... Ah, de veras ahorita te acordas? La pistolita Ajá Osea, que este queda bien fijate Bien, eso es como en cajita, ven si Es como en cajita Esta no, porque no las podemos armar No sabes? Si, porque aquí trae eso, ven Como en cajita Imaginate la cajita se hace chiquita Chiquitilla Ajá Ajá Chiquitilla, entonces por eso es de que mejor Vamos a llevar de... De los que estén ya solo para... Para... Escoge ahí digamos Ajá Este... A ver... Este... Esto es como que eran unas muñequitas Mira No, pero está bonito Está bonito ¿Quieres ver? Si, está bonito, mira Miren Ah, si está bonito Quienes saber que es lo que dicen La leyenda Samisen Mira, esto dice Dios Padre Santo Aquí estamos ante ti Para que abran nuestras almas Y encontrarte a través de este amor Y que hoy Nos une ante ti tu presencia Agarrados de tu mano Guíanos Si, obviamente A mi me gusta lo que trae La leyenda De, de como se llama Ajá Ajá Pero no hay otras, va De estas, solo una hay No Así como Señor Dios te bendecimos Y ahora vamos por tomarnos en vuestras manos Y compartir estos Ajá Bien traen Lo que pasa que es diferente Ah Si traen, verdad? Si, cada, cada tarjeta trae Los que no traen creo que son solo los cuadraditos Chiquitos Ah, que ya Este también trae, mira Ahí esta al revés Que dice ahí? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y a su esposa Y serán una sola carne Pero así como esa digamos que es para los que Así como cuando la canche va Ajá Entonces de esas no canche Usted sabe de cual Solo donde trae una oración Ajá Solo donde trae Esa es, es Esa es de la misma Ajá Esa es otra Sí, porque la oración es bonita Ayúdanos a cumplir esta misión Danos fuerzas en los desalientos Comparte las alegrías Bendice Dios nuestro amor ¿Esta bonito? Ajá Y esa otra, miren O sea, que verdad Que no es solo de comprar, verdad Sino que hay que distinguir lo que dicen Bueno, a nosotros nos gusta distinguirlos Miren esto lo que dicen Señor Dios bendicenos Y alábanos por Tomarnos en nuestras manos Y compartir estas vidas que unimos Ajá Esas son las mismas Es más largas Pero como traen otras tarjetitas ahí más Ajá Sí Esas Y esta otra Esa no se me mira que le Esa no traen, creo Esas no traen porque son cuadradas Ajá Estas son cuadradas Ajá Ajá Vamos a ver Si llevamos de esta ¿Esta sí? Sí, ¿sabes qué dicen? Es grande Dice Padre bueno que bendices nuestro amor el día de nuestra boda Ayúdanos a descubrir tu presencia en medio de nuestro Que enséñanos a respetarnos A querernos más Se me hace ese día A valorar la inmensa Bueno del otro A aceptar las limitaciones y fallas Ajá Esa está bonita Esa está bonita Ajá, vamos a llevar ¿Esta nos vamos a llevar? Esas Ajá ¿Vale? Está buena ¿Cuántas son? Tantéa ¿Vas a ver? Trae 10k 20k Ajá 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 Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Te vamos a invitar a todos los jabalíos Ajá 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 ahorita simplemente compramos eso y pues lo que andamos también vamos a ir a comprar ahorita vamos de camino es ir a comprar el vestido ustedes y eso es lo que vamos vamos a ir a ver sí porque aquí aquí en la nueva pues aquí no hay aquí no hay donde donde digamos esté aquí sólo hechos o sea mandados a hacer pero digamos que nosotros no nos queremos mandar a hacer no que de una vez ya ya he hecho porque si se manda a hacer sale igual sale igual y por eso es que aquí no hay ningún puesto que sea como aunque sea una mini un mini almacén o algo así donde donde vendan vestidos y todo eso por eso es que mejor vamos para otro lado pero pasamos aquí porque mi papá tuvo que pasar haciendo otras cosas y pues ya que andamos aquí pues pasamos comprando las invitaciones y una vez logramos exacto así es y entonces pues ahí ahorita van a cobrar y aquí es donde compramos y aquí es porque dan descuento hashtag solo que nos exacto lo que no un montón de cosas porque las vejigas las mandaron este cortinas las mandaron la sandra tiene los gansitos y otras cosas imagínense todo eso se está ahorrando y pues un poco de dinero y un poquito el trabajo también porque había que hacerlo pero lleva tiempo si lleva tiempo bueno ahorita pues les vamos a mostrar a dónde vamos a ir al ratito va vas a seguir mostrando dónde vamos a ir sí vamos a ver sí sí porque como acá si dejan que tome tomemos vídeo ya ya somos conocidos digamos porque aquí es donde venimos cuando hay fiestas no sólo nosotros sino que todos los canales de allá en cambio hay otras partes que cuando uno saca un teléfono empieza a grabar como que no les gusta no les gusta saliendo que no les gusta que no es grave pero igual aquí le estamos dando promoción a todo verdad porque miren aquí es donde aquí hay un montón de variedades de cosas para fiestas ustedes aquí es donde con la mayoría que viene para 15 años para bodas para divorcios para todo eso para difuntos también de verdad mamá para difuntos también ahí miro yo una de esas se le llaman esquelas o algo así para repartir para que vayan pues asistan a la misa a veración de candelas todo eso va así que son tarjetas para invitación a misa de requiem dicen saber mientras aquí abajo trabajamos en la tierra sus despojos transitorios duerma su alma inmortal para que siempre en la paz eterna en tu seno insomable y amoroso padre de misericordia está feliz en la compañía de dios dice aquí si de veras que no sólo para 15 años ni para boda ni para los difuntos y es como que es turquía está bien bonito mire ahí también porque ahí no se mira mucho por la claridad bueno y eso es para eso es para ver si dice esto es cordialmente invitado eso es para una invitación de así como para un cumpleaños de hombre algo así para eso es todo aquí también no me acuerdo que con a nancy fue que venimos cuando compraron las cosas de los 15 años y había ahí un arreglo pero sólo de maquillaje costaban los 200 no sé cuándo luego mira cuando te invite leo eso me tienes que dar está bueno apartarlo de una vez bueno entonces aquí dejo este vídeo vamos a continuar con otros pues nos vemos adiós